Yo una vez di una serie, donde yo estaba antes, las doce personalidades del Evangelio, oiga, con esos doce nombres, cada nombre tiene un significado. Y bíblicamente por eso fue que diez trajeron malas noticias y dos tenían fe. Entonces doce escuelas dominicales trabajamos ese tema y fue de enorme bendición. Pero vamos a tratar de resumir algunas de esas personalidades en la enseñanza de hoy. Algunas, no podemos tocar las doce por tiempo, pero algunas, gloria a Dios. Entonces estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Num, estoy leyendo números 13, 16. Y a Oseas, hijo de Num, le puso a Moisés el nombre de Josué. Listo, los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Vaya, y ahora miren lo que ellos tenían que hacer. Él les dice, suban aquí al Negev y suban al monte y observad la tierra como es. Mire esas cualidades que ellos tenían que mirar, como es. Que más, el pueblo que la habita, si es fuerte o si débil, si es poco o si es numeroso. Es decir, vamos a ver cómo estamos para enfrentarlos. Porque como las tierras se conquistaban con guerras, con batallas. Listo, ¿cómo es la tierra habitada? ¿Cómo es esa tierra? Dice el verso 19. Si es buena o es mala. ¿Y cómo son las ciudades que hay allí? Si son campamentos nada más. Se medio posesionaron ahí de paso. O son ciudades fortificadas, plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Ya en cuanto a cultivos, si es fértil o es estéril, no da nada. ¿Y si en él hay árboles o no hay árboles? Vayan, miren todo lo que ellos tenían que analizar. ¿Sí? Y al final le dice, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron la tierra. Empezaron a hacer el trabajo que Moisés les mandó. Desde el desierto y hasta Rehob, entrando en Hamad. Subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, que son valles. Y allí estaba Aymán. Estaban, dicen, muchos nombres allí de ciudades. Verso 23 dice que llegaron al arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. El cual trajeron dos en un palo. Así serían de grandes. Había que cargarla entre dos. Dos en un palo y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Listo, volvimos, hicimos el trabajo Moisés, aquí estamos. Dice que volvieron de reconocer las tierras. Y al final de 40 días, duraron 40 días haciéndolo. Y anduvieron, vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y empezaron a dar, a dar la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Bueno, Moisés, aquí está, ya vinimos. Aquí estamos los doce. Gabuel, ven, trae las racimos. Venga, venga. Gadiel, venga por acá. Caleb, ven acá. Y Gal, ven. ¿Quiénes son los que? Vamos a dar a la información. Estamos introduciéndonos a la historia para meternos en ambiente. Gloria al Señor. Y cuando ellos empezaron a contar, dice el verso 27, ya mostraron el fruto de la tierra. Y empezaron a contar diciendo, bueno, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, Moisés. La que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. O sea, que empezaron a hablar positivamente. Usted está conmigo, hermano. Oye, ¿verdad, Moisés? Es verdad que fluye leche y miel. Y por eso Moisés les mandó a decir, miren si la tierra es estéril o es apta para cultivos. Por eso yo enseguida dicen, aquí está el fruto. Mira esos racimos. Mira esas uvas. Mira esos gigones. Gloria al Señor. Mira, lo tuvimos que cargar entre dos. Es grande el fruto. Es bonita la tierra. Sí, sí, ciertamente fluye leche y miel. Pero no era que fluía leche y miel de la tierra. Era tipo de expresión hebrea. Cultura antigua. De decir que algo era productivo. Que algo era bueno. Aleluya. Gloria al Señor. Era una tierra próspera. Porque Dios da cosas buenas. Aleluya. Gloria a Dios. Listo. Aquí está. Y dieron buenas noticias. Pero empezaron a contraponer lo que acababan de decir. Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Estoy leyendo verso 28 de números 13. Es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Porque eso los habían mandado a mirar. Miren si las ciudades son campamentico. O son amuralladas. Son fuertes. Están preparados. Están armados. Están defendidos contra la guerra. Y listo. Son ciudades muy grandes. Fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Eran razas de gigantes. Amalek. Rey del momento. Poderoso en batalla. Sus ejércitos. Amalek. Habita el Negev. Y el Eteo. El Jebuseo. El Amorreo. Poblados fuertes en guerra. Gente guerrera. Gente que sabían el arte de la espada. Del escudo. De la batalla. Todos esos habitan allí. El monte. Y el cananeo. Habita junto al mar. Y a la ribera del Jordán. Pero por qué. Por qué enseguida. El verso que viene. Dice. Entonces Caleb. Hizo callar al pueblo. Delante de Moisés. Por qué. Porque estos estaban empezando. A llenar el pueblo. De su negativismo. Si. De su negativismo hermano. Entonces Josué hizo callar al pueblo. Delante de Moisés. Y quiso convertir lo negativo. Que estaban diciendo. En algo positivo. Y dijo. Caleb. Subamos luego. Y tomemos posesión de ella. Porque más podremos nosotros que ellos. Aleluya. Enseguida. Siempre hay alguien que. Que tiene ese ánimo. Dentro del pueblo de Dios. Hay alguien que Dios usa. Para animar. Para fortalecer. Para guiar. Con prudencia. Con sabiduría. Con ímpetu. Con deseo ferviente. Con anhelo de victoria. Si podemos hermano. Y Caleb. Dijo todo eso. Pero le tocó hacer callar al pueblo. Que significa esto. Que el pueblo estaba ahí entonces. Y ahora. Como así que Anak. Como así que Amalek. Como así que el Jehuseo. El Eteo. Y ellos están ahí. Anda. Y como así que no son campamentos. Sino ciudades fortificadas. Ah Moisés. Y ahora que hacemos. Y el pueblo murmurando. Y Caleb. Le tuvo que hacer callar al pueblo. Pero cuando Caleb. Lo estaba haciendo. Dice verso 31. Más los varones. Que subieron con él. O sea los demás espías. Acuérdese. Caleb había sido uno de los espías. Y Oseas. Hijo de Nun. Que posteriormente. Josué. Pero los otros diez. Aparecieron. Los varones. Que subieron con él. Dijeron. Mire. No podremos subir. Contra aquel pueblo. Oye hijo. Y Caleb. Y Caleb acababa de decir. Más podremos nosotros. Que ellos. Usted está conmigo hermano. Y viene este a decir. No podremos. Usted no ha leído Génesis. Capítulo 2. Y capítulo 3. La orden que Dios le había dado a Adán. El día que comieres del fruto. Ese día que. Moriréis. Moriréis. Es o no es. Cuando. La serpiente. Se acerca a Eva. Con que Dios dijo. Que no podías comer. De ningún fruto. Un momentico. Dijo Eva. No es de ningún fruto. Dios no dijo eso. Léalo para que vea. De todo árbol. Del fruto. Podemos comer. Pero del árbol. Que está en el centro. Del huerto. De la ciencia. Del bien y del mal. De ese no comeremos. Porque Dios dijo. Que el día que de él comiéramos. Ciertamente. Moriremos. El verso que viene enseguida. El enemigo dice. No moriréis. O sea que. El enemigo está siempre. Para voltear. Lo que Dios dice. Usted sabía eso. Porque él es padre. De mentira. Aleluya. Y algún día explicamos eso. Bien detallado. En una escuela. Gloria al Señor. O en los talleres. Para que venga. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es que aquí. Calé está diciendo. Nosotros podemos con ellos. Vamos. Nosotros podremos más. Que ellos. Y viene el otro atrás. Y dice. No podremos con ese pueblo. Oiga. No existen así. No podremos subir. Contra aquel pueblo. Porque es más fuerte. Con nosotros. Que nosotros. Hay gente. Que se dejan. Influenciar. Se dejan. Influenciar. Usted está conmigo hermano. ¿De dónde saca eso ministro? Que el pueblo estaba lloriqueando. A Calé le tocó hacer callar al pueblo. Porque ya habían empezado. Con el negativismo. Y viene este. Y lo remata. No nosotros no podremos. Se había dejado influenciar. Él había influenciado al pueblo. O ellos. Y el pueblo a su vez. Le retroalimentaba a ellos. Con sus quejidos. Por eso. Es delicado esto. Gloria al Señor. Entonces. ¿Qué sucede aquí? Romanos capítulo 12. Vamos a ir explicando. Qué pasa con los que se dejan influenciar. Por eso es que la palabra de Dios. Es tan clara. Romanos capítulo 12. Verso 2. Sin dejar de acuñar hermano. La historia principal. Téngala allí. Romanos 12. 2. Para los que anotan los versos. Dice. No os conforméis. A este siglo. Aleluya. Si no que transformaos. Por medio de la renovación. De vuestro entendimiento. Para que comprobéis. Cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable. Y perfecta. Oiga tremendo hermano. Nosotros no podemos dejarnos influenciar. De lo que oímos. De lo que vemos por ahí. Ay es que no se puede hermano. Quien dijo que el otro año vamos a poder. Cada vez somos menos. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Si podremos hermano. Si se puede. Pero hay gente que se deja influenciar. Se dejan guiar de la voz del enemigo. Se dejan guiar del desaliento. No te conformes a este siglo hermano. El mundo quiere ofrecerte negativismo. Aleluya. Con respecto a las cosas de Dios. De salida hay muchos que no creen que hay Dios. Hay otros que no creen que Cristo viene. No creen. Hay otros que no creen que hay que vivir en santidad. ¿Y cómo? ¿De dónde lo sacamos? De que no la viven. No viven en santidad. Entonces creen que así pueden ser salvos. Y otros se dejan influenciar. Oh gloria al Señor. Bendito el Señor. Vamos a la historia principal. Volvemos. Números capítulo 13. Vamos por el verso 31. No podremos. Dijeron los varones. No podremos subir contra aquel pueblo. Porque es que es más fuerte que nosotros. Pero ¿Quién es más fuerte que Dios hermano? Aleluya. Nadie es más fuerte que Dios. Y hablaron mal. Dice el verso 32. Entre los hijos de Israel. De la tierra que habían reconocido. Diciendo. ¿Qué dijeron? Gloria al Señor. ¿Qué empezaron a decir? Oh aleluya. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Pero ahorita dijeron fue que. Que era de la que fluye leche y miel en buena manera. Oye Moisés ciertamente fluye leche y miel. Aquí está el fruto. Lo leímos. Pero ahora dice. No, no, no es verdad que esta por donde pasamos es tierra que traga a sus moradores. Se dejaron influenciar. Usted está conmigo hermano. Traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella. Son hombres de grande estatura. Claro como dijeron que estaban los hijos de Anak. Se dejaron influenciar. También vimos allí gigantes. Los hijos de Anak. Raza de los gigantes. Y éramos nosotros. Escuche este verso. Y éramos nosotros. A nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Mentira. Era el parecer de ellos. Que es que eran negativistas. Usted está conmigo hermano. Nadie les había dicho que ellos eran langostas. Nadie les había dicho que los de allá pensaban que ellos eran langostas. Por eso dice a nuestro parecer. Nosotros nos vemos como langostas. Y para ellos les parecemos así. Mentira. Ellos no habían dicho nada. Aleluya. Porque es que hay gente que se condiciona tan por debajo hermano. Yo no sé qué pasa. Hermano usted es un hijo. Una hija de Dios. Usted puede vencer en el nombre de Jesucristo. Oh aleluya. Y entramos a lo que nos interesa. Verso 14. Como empezaron con el negativismo. Vuelve y sucede. Capítulo 14. Perdón. Verso 1. Y toda la congregación gritó. Se dejaron influenciar. Pero no te dejes llevar de la corriente de este siglo. Dice Romano 12.2. Si no transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Aleluya. Y el pensamiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Se dejaron influenciar. Empezaron a gritar. Dice capítulo 14. Verso 1. Toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Empezaron los quejidos. Y verso 2. ¿Qué dice? Se quejaron contra Moisés. Mírenlo acá. Porque hay gente así. Los quejumbrosos. Y se quejan de todo. Ay hermano. Usted no dijo que esto y ahora nada. Ay hermano. Hermano. Tenga cuidado. Aleluya. Empezaron los quejumbrosos. Dice. Y se quejaron contra Moisés. Y contra Arón. Todos los hijos de Israel. Se quejaron. Hay gente que. Positivamente dicen. Pastor. Deberíamos aplicar esto. Y lo otro. Y mejoramos por esta parte. Y es una forma positiva. De hacer las cosas. Claro hermano. Como no. Por supuesto. Pero hay otros que van por allá. Y forman grupos. Y arman. Y critican. Y se quejan. Y eso es muy triste. Por eso ahorita leímos. Que seamos. De un mismo sentir. Oh gloria. A Cristo. Los quejumbrosos. Siempre. Van a estar. En los lugares. En las empresas. En las escuelas. Donde haya. Un trabajo en equipo. Siempre está el quejumbroso. El que se queja. De todo. Oh bendito. El nombre de Jesús. No solo eso. Dice el verso 2. Empezaron a decirle. Y le dijo toda la multitud. A Moisés. Lo esparpajaron. A Moisés y Aarón. Toda la multitud. Les dijo. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto. Ojalá muriéramos. Mire eso. Los inestables. Oiga tremendo. Ellos no sabían ni lo que querían. Vamos a devolvernos para Egipto. Ojalá nos muriéramos allá. No mejor aquí en el desierto. No mejor acá. Ojalá allá. Ojalá acá. No sabe ni lo que quiere. Y que dice Santiago. Usted lo conoce. Santiago 1.8. ¿Qué dice? Para los que anotan. Que las personas. De doble ánimo. Son inconstantes. En todos sus caminos. En todos. Y nosotros no podemos ser inconstantes. Hermano. Usted está conmigo hermano. Hay gente que es inestable. Dentro del evangelio. Hoy lloró tres horas en la madrugada. Y después duró un mes sin orar. Nada, nada. Llegó temprano a la escuela. Y después duró un mes. Llegando tarde. Y después dice Señor. Perdóname verdad. Voy a volver. Y vuelve temprano una semana. Y después duró un año. Llegando tarde. Oh gloria a Dios. Menos mal que Dios. Nunca está aquí. Para condenar a nadie. Él siempre está. Para levantar. Para vivificar. Para dar oportunidades. Gloria al Señor. Él nos exhorta. Con toda paciencia. Con toda bendición. Él nos ama. Y porque nos ama. Nos llama con lazos de amor. Cuertas de amor. Entonces seamos estables hermanos. Esto no sabían ni lo que querían. Me voy y vengo. Vámonos para Egipto. No hombre aquí. Ojalá no hubiésemos muerto en Egipto. Ojalá en este desierto. Ajá. Y entonces ¿dónde? ¿Dónde hermanos? Filipenses capítulo 2 verso 14 dice algo muy bonito. Filipenses. La carta a la iglesia en Filipos. Capítulo 2 verso 14. Para los que anotan. ¿Qué dice? Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Así dice. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Gloria al Señor. Entonces hermano a veces nos ponemos a criticar y a perturbar la obra de Dios. Afortunadamente aquí lo que habemos es adoradores. Aleluya. Aquí lo que habemos es una iglesia que cree, que entiende, que comprende que esta obra es de Dios. Y como es de Dios nadie la podrá detener. Oh gloria a su nombre. Pero esto no queda aquí hermano. Ellos siguieron allí con el cuento. Ellos siguieron allí con su quejumbrosidad. Y por qué dice el verso 3. Ajá y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada. Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Involucraron a los hijos. Ah. Y esto es delicado aquí. Ah para que nuestros niños mueran aquí. No nos sería mejor. Mire lo que dice este. Este no habla de morir. El de ahorita decía. Ojalá muriéramos. Hubiéramos muerto en Egipto. O aún en este desierto. Lo acabamos de leer. Los inestables. Pero este no. Este dice. No, no sería mejor volvernos a Egipto. Está conmigo hermano. Es diferente. ¿Quiénes son esos? Los que tienen en su mente. ¿Qué cosa? El mundo. Hay hermanos así. Están en la iglesia. Y tienen la mente en el mundo. Usted está conmigo hermano. Y se saben. La fecha de inicio de la Champions el otro año. Pero no sabían que el sábado es culto agradecimiento de fin de año juvenil. Oh, aleluya. Vamos a ser de un mismo sentir hermanos. Se saben la fecha de las finales del fútbol colombiano. Pero no saben. Aleluya. Que hay talleres los martes y los miércoles. No lo saben. Sabemos más a veces de allá afuera que de acá. Tienen la mente allá afuera. Hay hermanos que están aquí. Y de repente están allá. Y uno no entiende eso. ¿Y de dónde lo ve uno? De las actitudes de las personas. Los que tienen el mundo en la mente. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 3 verso 13. Nos habla de esto. Filipenses 3.13. No desacuñe el libro de números. Filipenses 3.13. Hermanos. Mire lo que dice Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante. Aleluya. Lo que está atrás hermano. Quedó atrás. El mundo para usted y para mí. Quedó atrás. Oh aleluya. Unos amigos de Barranquilla siempre me preguntan. Ay cuando es que tú vas a volver acá con nosotros. A los carnavales. Y yo. Ay poder en el nombre de Jesús. Ya Dios me libertó de todo eso. Oh aleluya. Pero porque hermano. Porque hay gente. Cuando usted sale de culto. Usted no se da cuenta. Pero hay fuerzas espirituales esperándolo. Allá afuera hay demonios. Hay fuerzas espirituales esperando que tú te apartes. Que tú te alejes. Que tú caigas en la trampa del enemigo. Pero en esta mañana hay un Dios poderoso. Que da victoria aleluya a su iglesia. Y que te guarda de manera especial. Si en tu mente está adorar a Cristo todo el tiempo. Y no tienes tu mente en el mundo. Oh aleluya. Apláudale con amor. Santo Dios. Hay gente que tiene la mente en el mundo hermano. Como la hermana que tenía. Que el pastor la visitó. Y tenía el clóset lleno de gine. Usted se sabe esa historia. Ah hermana y esa ropa que no. Eso es por si me aparto hermano. Tenía su mente en Egipto. No hermano por si me aparto algún día. Ahí está la ropa. Oiga. Que triste hermano. Que triste. Hermano esto es un camino sin regreso. Se lo demuestro por la Biblia. O lo dejamos así. Lucas capítulo 9. Verso 62. El Señor. De boca del Señor. El mismo Cristo dijo estas palabras. Y usted las conoce. Lucas capítulo 9. Verso 62. Verso 61. Dice entonces también dijo otro. Te seguiré Señor. Pero déjame que me despida primero. De los que están en mi casa. Jesús le dijo. Mire. Ninguno que poniendo su mano en el arado. Mira hacia atrás. Es apto. Para el reino de Dios. Oiga tremendo. Por eso es que la Biblia dice. Mejor les hubiere sido. No haber conocido a Dios. Que habiéndole conocido. De volverse del santo mandamiento. Hermano el evangelio. Esto es delicado. Esto no es para tener un vaivén hermano. Estos. El pueblo tenía la mente en Egipto. Este decía. No vámonos. No nos sería mejor. Volvernos a Egipto. E involucrar a los hijos. Digo los niños. Mira a ver. A darnos por presa. Nuestros hijos. Y los niños. Y los niños. Y los niños. Y ahorita vamos a ver. Lo de los niños. Y decían el uno al otro. Mire lo que pasa aquí. Verso. Voy de números 14. Verso 4. Y decían el uno al otro. Designemos un capitán. Y volvámonos a Egipto. Aleluya. ¿Quiénes son esos? Los revolucionarios. Que quieren estar armando combos ahí. Vamos a enfrentar al pastor. Vamos a enfrentar al comité de jóvenes. Que no nos tienen en cuenta. Que esto. Que lo otro. Hermanos tengamos cuidado. Aleluya. Designemos un capitán. Y devolvámonos a Egipto. Buscando reuniones. Haciendo cosas. Para perturbar la obra. De aquel que Dios había designado. Como líderes. Que eran Moisés y Aarón. Entonces ahí estaban los quejumbrosos. Los inestables. Los que tenían Egipto en la mente. Y ahora los revolucionarios. Los que se dejaban influenciar. Todos ellos estaban ahí perturbando. Molestando. Colosenses capítulo 3. Verso 5. Habla de esto. Colosenses 3.5. Estamos predicando palabra de Dios hermano. Colosenses capítulo 3. Verso 5. Como dice. Haced morir pues. Lo terrenal en vosotros. Que cosa. Fornicación. Impureza. Pasiones desordenadas. Malos deseos. Malos deseos. Hay gente que a veces dice. Ojalá le vaya mal al comité ese. Porque me despreciaron. Hermano tengamos cuidado. Oh aleluya. Malos deseos. Avaricia. Que es idolatría. Cosas por las cuales. La ira de Dios. Viene sobre los hijos. De desobediencia. Es que esto es. Esto es delicado hermanos. Pero quiera Dios. Que en esta hora. Aleluya. A que haya un mismo sentir. Lo hay. Y lo habrá. Siempre. En el nombre. De Jesucristo. Pero ya verá. Como termina todo esto. Dice también allí. Primero a los Corintios. 1.10. Para los que anotan los pasajes. Primero a los Corintios. 1.10. Os ruego pues hermanos. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que habléis todos. Una misma cosa. Primero a los Corintios. 1.10. Que hablemos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros. Divisiones. Que no haya revolucionarios. Sino que. Sino que. Que estéis perfectamente unidos. En una misma mente. Aleluya. Y en un mismo parecer. Queremos que la obra avance. Avancemos todos. Apoyemos todos. Eso le toca al pastor. No. El aseo. Eso le toca a los jóvenes. No hermano. Esto es de todos. Aleluya. Oh gloria a Dios. Esto es de todos hermano. Esta obra es de todos. Mire lo que sigue sucediendo. Volvamos a la historia principal. Números. 14. Vamos por allí. Números 14. Entonces. Estaba el negativismo. Y lo uno y lo otro. Y designemos un capitán. Y volvámonos a Egipto. Dice el verso 5. Entonces Moisés y Aarón. Oh. Aleluya. Entonces Moisés. Y Aarón. Que hicieron. Se postraron. Dice así. No dice. Se postraron sobre sus rostros. Delante de toda la multitud. De la congregación. De los hijos de Israel. Sabe por qué. Donde hay quejumbroso. Donde hay inestables. Donde hay gente que tiene Egipto aquí. Donde hay gente que están dejándose influenciar. Donde hay revolucionarios. Aleluya. Habemos adoradores. Gloria al Señor. Habemos adoradores. Que cuando se quiere formar una escaramuza. Buscamos el rostro de Dios. Aleluya. Y ellos se postraron. En signo de adoración. Se postraron allí ante Dios. Y se inclinaron delante de la congregación. Oh gloria a Dios. Y empezaron allí. A postrarse. Delante de la multitud. De la congregación. De los hijos de Israel. Y empezó Josué. Hijo de Nun y Caleb. Hijo de Jefoné. Que eran de los que había reconocido la tierra. Ellos rompieron sus vestidos. Signo de rabia. Porque sabe que hace un celoso. Un adorador. Sabe que hace. Es celoso. Con las cosas de Dios. Es celoso. Con lo celestial. Cuando se meten con su obra. Con la obra de su Padre celestial. Es celoso. El Señor dijo. El celo por mi casa. Te consumirá. Gloria al Señor. Aquí habemos personas. Que celamos las cosas divinas. Esto es delicado hermanos. Y ahora en un momento de esto. Diciembre. Donde hay tanta potestad. Esperándote allá afuera. Donde hay tanta maldad. Donde la maldad se ha multiplicado tanto. Donde los demonios tienen nuevas estrategias. Ahora las redes están perjudicando a la juventud. Pero habemos adoradores. Aleluya. Que somos celosos. Con las cosas de Dios. Con las cosas de Dios. Y ellos rompieron sus vestidos. Y hablaron a la congregación de los hijos de Israel. Verso 7 de Números 14. Y dijeron. La tierra por donde pasamos para reconocerla. Es tierra en gran manera buena. Que nada. Ni que gigantes. Ni que nada. Es una tierra buena. Si Jehová se agradare de nosotros. Y en 2 Corintios 13.11. Primer verso que leímos. Ahí están las condiciones. Para que Dios se agrade de ti. Y esté contigo. Al final dice. Y el Dios de paz y amor. Estará con vosotros. Si Jehová se agradare de nosotros. O sea que donde hay un mismo sentir. Ahí donde Dios se agrada. Aleluya. Si Jehová se agradare de nosotros. Él nos llevará a esta tierra. Y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Por eso dice. Por tanto no seáis rebeldes. Contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros. Los comeremos como pan. Aleluya. Nosotros los comeremos. Los comemos como pan. No los comeremos hermanos. Con deliciosura. Con sabrosura. Porque tenemos el respaldo divino. Yo no sé cuál es tu problema. En esta mañana. Oh gloria. Al nombre de Jesús. Y en medio de tu problema. Siempre está el negativo. Siempre está el que es humbroso. Siempre está el que llega a perturbarte. Siempre está el que quiere bajarte el ánimo. Pero en esta hora. Que alguien diga mi problema. Yo me lo como como pan. Aleluya. Oh gloria al Señor. Porque nosotros los comeremos como pan. Estaba hablando aquí. Josué. Calé. Estaban ahí en un mismo sentir. ¿Y por qué? Porque su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová. No los temáis hermanos. No temas. Que Dios está contigo. Oh aleluya. Entonces toda la multitud. Mira lo que hizo. Habló de apedrearlo. Acaben con ellos. Porque siempre está el que. Tiende. A verte mal a ti. Estando mal. Él. Nada. No le ha pasado. Viene gente a corregirte a ti. Que ellos no se han corregido. Nada. ¿Y tú por qué juzgas a tu hermano? Dice la Biblia. No dice así. Primero mira. La viga que tienes en tu ojo. Y luego podrás ver bien. Para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces tú hablaron a pedrelo. Que nada. No podemos con ellos. Apedrearlo. Pero la gloria de Jehová. Se mostró en el tabernáculo de reunión. A todos los hijos de Israel. Cuando alguien se va a meter. Con los hijos de Dios. Con los entendidos. La gloria de Dios. Ha de manifestarse. Para mostrar que ese entendido. Tenía la razón. Y Jehová le dijo a Moisés. Bueno yo hasta cuando he de soportar este pueblo. Hasta cuando no me creerán. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo los heriré de mortandad. Los destruiré. Los pondré sobre. Sobre gente más grande y más fuerte que ellos. A ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés dijo a Jehová. No hombre Señor. Tú no sacaste de Egipto. Que van a decir los egipcios. Que tú eres un Dios. Que no tienes misericordia. Lo irán los habitantes de esta tierra. Los cuales han oído. Que tú estabas en medio de este pueblo. Que tú los aparecías. Que tú dabas la nube. Que tú dabas la columna de nube. La columna de fuego. Ah. Que van a decir. Que has hecho morir este pueblo. No, no, no. No, Señor. No haga eso. Yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor. Como lo hablaste diciendo que Jehová es tardo para la ira. Y grande en misericordia. Que perdona la iniquidad y la rebelión. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Hermano. Este año ha avanzado. Llegamos a diciembre. Mitad de diciembre prácticamente. Escúcheme. Si Dios a nosotros nos pagara de acuerdo. A lo que hemos hecho. ¿Cómo estaríamos hoy? Piénselo. Piénselo, hermano. Si Dios a mí me diera de acuerdo. A cómo he sido yo este año. De acuerdo a lo que yo he orado. De acuerdo a lo que yo he ayunado. De acuerdo a lo que yo he estudiado la palabra. De acuerdo a lo que yo he venido a la iglesia. A culto. Si Dios fuere así, hermano. Ninguno estaríamos aquí. Ninguno. Esta está conmigo, hermano. De Dios. Del pastor para abajo. Todos, hermano. Todos. Todos somos pecadores. Delante de Dios. Dice la Biblia que no había ni uno justo. Ni había uno. Pero Él en su infinita misericordia. Oh, aleluya. Te ha dado lo que tenemos hasta hoy. Nos ha bendecido. Hay dificultades, sí. Pero me las comeré. Como pan. Aleluya. Oh, gloria al Señor. ¿Sabe mi hermano? Que termina Dios diciendo. Termina, perdón. Moisés intercediendo. Perdona la iniquidad de este pueblo, Señor. Según la grandeza de tu misericordia. Verso 19. Perdona a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Desde Egipto hasta aquí. O sea, en lo que va corrido del tiempo que han estado quejándose. Que querían carne. Que querían esto. Que ahora esto. Que se aburrieron del maná. Señor, perdónales todo eso. Es lo que Moisés está diciendo. Oh, aleluya. En todo lo que va de este año. Si nosotros tuviéramos que durar de rodillas. Para pedirle perdón a Dios en lo que hemos fallado este año. ¿Cuánto duraríamos de rodillas? Usted está conmigo, hermano. Piénselo por un segundo. Porque es que a veces nos equivocamos, hermano. Nos equivocamos delante de Dios. Pero Él en su infinita. Grande. Inmensurable misericordia. Aleluya. Nos ha sostenido. Nos ha sostenido. Enseguida dice. Entonces Jehová dijo. Bueno. Verso 20. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo. Y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria. Mis señales. Y he hecho en Egipto. Y en el desierto. Y me han tentado ya diez veces. Y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No. Ninguno de los que me ha irritado la verá. Oiga tremendo. Por eso sin santidad. Nadie verá al Señor. Tipo de esto hermano. Dios es así. Él es celoso. Él es Dios celoso. Con su pueblo. Pero mi siervo Calé. Dice el verso 24. Por cuanto en él hubo otro espíritu. En medio de tantos quejumbrosos, inestables. Con Egipto en la mente, revolucionarios. En medio de esos influenciados. Había otro con otro espíritu. Aleluya. Y es lo que Dios quiere en esta mañana. Que usted y yo tengamos ese sentir. Como hubo en el otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró. Y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora todo empieza a decir. Quienes serán con él. Y empieza Dios a decirle. Que en el desierto caerán los cuerpos de ellos. Los que no quisieron oír la voz de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Verso 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra. Los que se habían quejado. Por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Exceptuando a quienes. A Calé, hijo de Jefoné. Y a Josué, hijo de Nun. Usted está conmigo hermano. Ahora viene Dios y dice. Pero a vuestros niños. De los cuales dijisteis que serían por presa. Porque ellos dijeron eso. Ay nuestros hijos presa de los amalecitas. Y de los amonitas. Y de los eteos. Y de los ebuceos. No señor. Ellos mismos involucraron a los hijos. Entonces ustedes que dijeron que tenían a los hijos por presa. Ellos no serán ninguna presa. Yo los introduciré. A ellos conocerán la tierra. Que vosotros despreciasteis. Hermano hay padres. Que se alejan de Dios. Y arrastran a los hijos. Los arrastran afuera del evangelio. Que triste es su hermano. Usted está conmigo hermano. Hombre. Si quiere dejar de buscar de Dios. Hágalo. Pero traiga. Mande a su hijo al culto. Mande a sus hijos a la iglesia hermano. Oh que triste hermano. Oh bendito el Señor. Ah que por presa. Ahora ellos entran a la tierra prometida. Tipo de que. De que el reino de los cielos. Es de los niños. Aleluya. Ellos no tienen la culpa. De que usted le esté yendo mal. Mi hermano. O de que usted esté inestable en el evangelio. O de que estemos a veces con situaciones. Dificultades. Ellos no tienen la culpa hermano. Nosotros debemos hacer todo por ellos. Sabe que me llama la atención. Esa expresión. Porque. Porque hay momentos hermano. Ahora pasemos toda esta historia. Pasémoslo a plano espiritual. Hay momentos hermano. Aleluya. En que la situación se torna tan difícil. Que no vemos salida. El pueblo lloraba dice. Porque. Porque habían dicho que los hijos de Aná. Que las ciudades eran fortificadas. Que junto al mar. Y en el monte Ebrón. Estaban los amalecitas. Y estaban esto. Estaba Amalek. Estaban muchos allí. Guerreros. Y todo el mundo hablando negativo. Y viene Calé. Y viene Josué. No señor. Aleluya. Nosotros los comeremos. Como pan. Mi hermano. Yo no sé cuál es tu problema. En esta mañana. Aleluya. Yo no sé si tú tienes demonios. A tu alrededor. Perturbándote. Molestándote. Hablándote al oído. Dañándote. Queriendo dañarte hermano. Mire. A veces creemos que. Que no. Pero. En la vida. Si usted es espiritual. La Biblia dice. Que hay cosas. Que han de discernirse. Espiritualmente. Y que el hombre natural. No las ve. Porque no son de la naturaleza. Son del espíritu. Solo se disiernen. Espiritualmente. A veces. Te puede suceder algo. Que tú. No entendiste. Que era una trampa del enemigo. Y caíste. Tenga. Pero hermano. Era un hermano de la iglesia. No importa. La Biblia no dice. Que el enemigo. Se disfraza. De ángel de luz. No lo dice. Pero hermano. Pero no. Nada hermano. Sea espiritual. Tenga. Discernimiento. Póngase de pie. En esta mañana. Yo no sé. Cuál es tu problema hermano. Hay hermanos. Que tienen dificultades grandes. Pero yo quiero invitarles. Yo quiero orar por alguien. Que diga. Señor. Yo tengo problemas. Pero yo en esta mañana. Yo voy a hacer. Como hizo Calé. Y a decir con fe. Que mi problema. Me lo como. Como pan. Aleluya. Me lo como. Como pan. Yo no sé cuántos están enfermos aquí. Y están. Aleluya. Tristes por eso. Yo no sé cuántos están quebrantados. Por una situación de hogar. Yo no sé cuántos tienen un problema. Hace tiempo. Yo no sé cuáles son tus amalés. Cuáles son tus hijos de Anak. Yo no sé cuáles son los espías. Que te están dañando el oído. Déjame decirte. No te dejes influenciar. No te dejes perturbar. Dile al Señor. Señor. Mi problema. Como pan. En esta mañana. Aleluya. Mi problema. Como pan. Me lo como. Me lo como. Mi hijo es sano. Mis hijos son sanos. Mi salud. Estoy sano. Sana. En el nombre de Jesús. Oh. Aleluya. Yo me vivifico. En esta hora. Con tu Espíritu Santo. Señor. Y le pido a mi Cristo amado. En este momento. Que se derrame portentosamente. Sobre cada situación. Hay algún enfermo aquí. Que necesite. Sanidad divina. Puede haberla. En el nombre de Jesús. Oh. Aleluya. Hable con Dios allí. Mi hermano. Dígale. Dígale. Señor. Este problema. No más. Sabe que cuando iban. Encontraron el mar rojo. Un poco antes. Moisés se los dice. Miren bien a los egipcios. Allá vienen. Porque nunca más. Les veréis. Aleluya. Nunca más. Les veréis. Y así fue. Nunca más. Los vieron. Perseguirlos. Mi hermano. Mira tu problema. En esta mañana. Y dile. Cuán grande. Es tu Dios poderoso. Este Dios majestuoso. Llamado Cristo. Jesús. Y dile. Oh. Problema. Nunca más. Te veréis. Te como. Como pan. En esta hora. Te mastico. Como pan. Aleluya. Nosotros los comeremos. Como pan. Dijo Josué. ¿Por qué? Dijo Calé. Porque el que está con nosotros. Es más grande. Que el que está con ellos. Su amparo. Se ha perdido. Han perdido el amparo. Hermanos. Allá afuera. No tienen respaldo. No tienen amparo. Pero aquí está el resguardo. De la iglesia. Que es Cristo Jesús. Nuestra esperanza. De gloria. Apláudale. Adórele. Exáltele. Aleluya. Magnifique su nombre. En esta hora. Hermano yo voy a orar por alguien. Yo voy a bajar. Porque yo necesito orar por alguien. Aquí hay alguien que está atribulado hermano. Y no sabe qué hacer. Aquí hay hermanos atribulados. Que a veces no saben qué hacer. Pero mi hermano. Ten fe. Tu problema. Cómételo como paz. Cómételo como paz.